Bienvenidos de regreso a Música Press y en nuestra segunda entrevista de esta noche recibo a un cantautor santiaguero quien ya es de la casa, es un amigo y que bueno que está compartiendo con nosotros el lanzamiento de su primer álbum de larga duración. Bienvenido a Música Press, Breton. Muchas gracias, muchas gracias. Encantadísimos de estar aquí por tercera vez, ¿no? Sí. Tercera vez ya en este programa. Feliz porque al fin está el disco afuera que ya esas canciones que cuatro años de trabajo. Sí, wow. Fue bastante, fue bastante y gracias a Dios están, ya salió el video de A Contraluz, estuvo el de Mala Suerte y vienen otras cuantas sorpresitas a medida que vayan pasando los meses. Cuatro años y un álbum en el que te uniste con grandes amigos de la escena alternativa, amigos con... Totalmente, empezando por José Luis Freitas, que es el productor del disco, que me hace coros, las secuencias, muchísimas cosas. Y también de la mano con Patricia Pereira, con Sabrina Estepan, con Jaño Lora, con Adi Núñez y dos o tres amigos más por ahí. Ah, qué bien, Adi Núñez también. Sí, sí. De La Gran Poder de Diosa. No, no, Adi es una cantautora de Santiago, que ya está un poquito tímida ahora mismo con la música, pero ha podido llevar un poquito los pasos muy bien. Ok, bueno, aquí hay un Edi Núñez, ella es Adi Núñez. Exacto. Sí, Edi Núñez es de Gran Poder de Diosa. Exacto. Qué bien. Entonces, cuatro años, como bien decías, pero lo interesante de este álbum es que ya son canciones que ya tú habías grabado en tu primer EP. En su parte, sí, en la mitad, bueno, el primer EP están tres canciones, pero esas canciones, yo las retome, se remasterizaron y en la contraluz está ya el dueto con Sabrina, que quedó hermoso, hermoso. Ahí lo estamos escuchando. Sí, ahí está sonando. La participación de Sabrina le subió como tres niveles a la canción. Qué bueno. Increíble, y fue una casualidad porque yo la había invitado a cantar a ella en mi presentación de 2018 en el Centro León, y me gustó tanto. Yo le digo, oye, la próxima vez que yo grabe esa canción, tú vas a estar, porque demasiada buena vibra. Sí, hubo esa conexión. Muy buena conexión. Y lo interesante del disco es que, por ejemplo, a nivel rítmico, esta canción no tiene nada que ver con, por ejemplo, con la canción que le da nombre al disco. Sí, fíjate que todo un universo por vivir sale de la canción La piel que nos creamos. La piel que nos creamos es un tema bien pop, pero entonces también ya yo había simpatizado mucho con el pop, con el tema de Si te vas. Y por eso entonces, por eso es todo un universo, porque hay mucha variedad. Sí. Porque ya está Luz con Patricia Pereira, hay un rock and roll con Janio Lora, está Mala Suerte que es un rock latino, y un par de temas más, hay unas baladas que son súper suaves y otras que no son tan suaves. O sea, que lograste con este álbum lo que tú querías a nivel musical. Totalmente. Para mi primer álbum de debut, me gustó mucho cómo Freddy y yo fluimos con las propuestas, me gustó muchísimo cómo él intentaba entenderme, proponerme cosas, y también me entendía las negativas. Yo le decía, oye, eso no me gusta, o me pongo otra cosa, maestro. O sea, él sabía entenderme también, y eso me encantó. Eso es importante, porque no te limita, no te pone un stop. Exactamente, exactamente. Muy bien. Cuéntanos un poco del proceso. Tú me decías que en pandemia todo cambió, que si no hubiese sido por la pandemia, tú no hubieses tenido el material que tienes ahora. Fíjate que lo que pasó fue que este disco, como pasó, bueno, mi visita anterior a este programa, yo dije que el disco iba a lanzarse en 2020. Pero entonces, la pandemia me brindó la oportunidad de pulir temas, de regrabar algunas voces, de contratar, por ejemplo, un trompetista que quería para mi tema que se llama Déjame Ser. Pero también pude conseguir el recurso económico para mandarlo a Miami a remasterizar absolutamente todo. ¿Quién lo hizo allí? A Don Irán Santos, en Miami. Y fue, es un viejo amigo de Freitas. Y de verdad, la diferencia fue otra cosa. Los instrumentos suenan mucho mejor, la mezcla se pulió en el transcurso de, de, ah, mira, esto suena más, esto suena menos, arreglame esto, arreglame esto aquí. Y fue muy bonito ver el resultado de, por ejemplo, Si te vas, que fue el primer tema que grabamos, cómo esto está elevado a otra potencia. Y mi tema favorito, que se llama Déjame Ser, o el mismo Nuestro Amor, un tema que va a salir pronto, o que ya salió con el disco, pero va a salir también como sencillo aparte, que la propuesta original fue muy buena, pero la remasterización le subió mucho, mucha la calidad, realmente. Así es. Y lo bueno fue que tú no sentías la presión ya del tiempo. Bueno, yo lo tenía pensado lanzar en equifecha, pero como ya llegó esto, ya no hay presión, porque no se sabe cuándo esto iba a terminar en ese momento. Exactamente. Bueno, todavía no se sabe. Fíjate que yo pensaba lanzarlo el 25 de junio, luego lo mudé para el 6 de octubre del año pasado, y me dijo, bueno, a la buena de Dios, cuando venga el tiempo que yo pueda lanzar, bueno, entonces ya Freitas me dijo en marzo pasado, tenemos que lanzarlo, pongo para mayo, y ok, lo puse para mayo, y ya vienen un par de cositas más, un par de videos y conciertos sobre todo, que ya el 25 de junio, Dios mediante, vamos a tener un conciertico en Santiago. Y qué bueno que lanzaste el álbum con un videoclip, que definitivamente se nota el buen trabajo, la buena calidad, y qué bueno que haya sido con Sabrina, el primer tema promocional del álbum, a Contraluz. Háblanos un poco del videoclip. El videoclip, mucha gente me hace la broma de que yo fui el boss boni del videoclip, o sea, yo fui quien dirigió todo, las luces, las cámaras, edité el video, dile el concepto de todo, los videos de fondo, o sea, todo fui yo, yo le decía a las demás que hacer, al de las luces, mira, pongo esta luz aquí, pongo esta luz acá, al de la cámara, haz esto, haz lo otro. Fue muy trabajoso, mucho trasnoche editando eso, pero ya vieron el resultado, quedó hermoso, quedó precioso, que la verdad fue un esfuerzo que lo valió. ¿Te gusta involucrarte en cada paso de tu trabajo? Me gusta mucho, me gustaría tener gente que yo le pueda decir, mira, hazme este video, por ejemplo, pero lamentablemente por cuestiones de presupuesto y de tiempo, tuve que hacerlo yo, pero sí, me encanta entrarme, incluso si hubiese sido otra gente que lo editara, yo hubiese estado sentado al lado de la otra persona, diciéndole, mira, me gusta eso, eso me gusta, no, eso no me gusta. Entonces, es exigir mucho, porque a veces el concepto, por ejemplo, del mismo disco, que, ah, mira, que lo traigo aquí, no lo he mostrado, del mismo disco, el concepto de las fotos de Gera Susana, aquí en la capital, pero el concepto gráfico es totalmente mío, Sí, o sea, yo, incluso el librito lo diseñé yo, y tiene un regalo aquí, que un código QR, que uno lo escanea, y lo lleva a mi página web, y le da oportunidad a los demás de escucharlo por su computadora, pero también de bajar un PDF con la letra de las canciones y los acordes. Muy bien, sí, y el diseño está muy acorde al nombre del disco, o sea, como que si estás en el universo, Sí, sí. Con todas esas estrellas. Es curioso cómo esto tiene más de año y medio concebido, o sea, tú buscas el hashtag que yo usé para promocionar el disco en expectativa, yo tengo un año y medio usándolo, o sea, ya yo tenía todo esto pensado, y es muy bonito ver el resultado ya en físico, y como siempre lo imaginé. Qué bueno que tienes mujeres en ese disco, grandes cantantes dominicanas, una de las mejores, nuestra Patricia Pereira, que ya tú habías trabajado en el disco de ella. Sí, yo trabajé en Mestura, en seis temas de conjunto con ella, y algunos temas que no salieron, pero que no pasaron el filtro, pero realmente para mí Patricia es mi madrina de la música, mi madrina que siempre está ahí, y ella ni suspiró, simplemente me dijo, claro que sí, cuando yo le dije la propuesta, ¿quieres cantar conmigo este tema? Claro que sí, que casualmente este tema fue compuesto en 2001, luego de un concierto de ella, o sea, fue bajo la influencia de ella. Muy bonito. Qué bueno, gracias Bretón por compartir con nosotros tu más reciente álbum, Todo un Universo por Vivir, que ya te dije que es mi favorita, desde que la escuché me encantó, y ahora ¿cuál vamos a escuchar? Bueno, quiero interpretar nuestro amor, que es el sencillo que sigue, que bueno, lo voy a estrenar porque no lo he hecho en ningún lado así cantado, que realmente es una historia que conecta con muchas cosas que andan pasando en parejas. Muy bien, pues el escenario es tuyo, y nuevamente gracias por compartir con nosotros con toda la calidad musical que siempre te ha caracterizado. Gracias, Guilla. Yo como tú, intentando manejar la solución a toda esta soledad que nos saca. Yo como tú, intentando manejar la solución a toda esta soledad que nos saca la solución a toda esta soledad que nos saca la solución a toda esta soledad. ¡Gracias! Hemos perdido el coraje, perdido dignidad, y aunque aún sintamos algo, no queremos continuar. Hemos rendido la batalla, lo dejamos escapar, eso que un día fue nuestro, nuestro amor. Hemos perdido la solución a toda esta soledad que nos saca la solución a toda esta soledad. Hemos perdido la solución a toda esta soledad que nos saca la solución a toda esta soledad. Hemos perdido la solución a toda esta soledad que nos saca la solución a toda esta soledad. Hemos perdido la batalla, lo dejamos escapar, eso que un día fue nuestro, nuestro amor. Hemos perdido la solución a toda esta soledad. Hemos perdido la solución a toda esta soledad que nos saca la solución a toda esta soledad. Nada nos queda entre las manos como antes Perdido el coraje, hemos perdido dignidad Y aunque aún sintamos algo, no queremos continuar Hemos vendido la batalla, lo dejamos escapar Eso que un día fue nuestro, eso que era un sueño Eso que un día fue eterno, nuestro amor 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 Música práctica.